Atletas mayavequenses de diferentes disciplinas fueron reconocidos por sus resultados deportivos durante el recién finalizado año 2016. Dentro de los 10 mejores atletas del año figuraron, entre otros, Niulis González Gala, Anaílis Dovrini Hernández, Rujayne Cotobrito y Carlos Raúl Hernández Roque. Este año cogí dos medallas de oro y una de plata en el campeonato nacional, tres de oro en la Copa Cerro Pelado, dos de plata en el evento internacional Festival de la Mujer y participé en el Panamericano Clasificatorio para la Olimpiada cogiendo cuartos en el clasificatorio. Me siento muy orgulloso de que la provincia me haya reconocido hoy como el mejor atleta discapacitado de la provincia de Mayaveque, ya que es una forma de reconocer mi esfuerzo, mi espíritu de trabajo con respecto al deporte. He pasado, como todos los atletas, pasamos trabajo y tenemos que enfrentarnos a eso y tener resultados. Durante la ceremonia de premiación también fueron reconocidos los mejores árbitros, entrenadores y profesores de educación física de base. En la premiación estuvieron presentes dirigentes del partido, el gobierno, el consejo de la administración y la dirección de deporte provincial. Desde Mayaveque, José Antonio Rodríguez Mengana, Noticiero Nacional Deportivo.